Jesús, Hijo del Padre, hoy vengo a tus pies para que a mi alma alivio tú le des. Te siento confundido, quisiera ya volar al reino de los cielos y allí poder morar. Jesús, Dios del Amor, ven pronto, Redentor, y hazme un templo santo donde brille tu luz. Te pido, Jesús mío, que escuches mi oración y llenes mi vacío con tu infinito amor. Jesús, Hijo del Padre, hoy vengo a tus pies para que a mi alma alivio tú le des. Jesús, me siento confundido, quisiera ya volar al reino de los cielos y allí poder morar. Jesús, Dios del Amor, ven pronto, Redentor, y hazme un templo santo con tu infinito amor. Te pido, Jesús mío, que escuches mi oración y llenes mi vacío con tu infinito amor. Jesús, Dios del Amor, ven pronto, Redentor, y hazme un templo santo con tu infinito amor. Te pido, Jesús mío, que escuches mi oración y llenes mi vacío con tu infinito amor. 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 Amor.